Yo recuerdo, fue una vez Yo la dejé Hoy me pongo a llorar Y no sé qué hacer para olvidar Hoy yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata yo No puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café 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 Donde la vi llorar Fue en un café Fue en un café Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café Fue en un café Fue en un café Fue en un café